...enunciar públicamente que el señor Lucho Arce y el señor David Choquehuanca están utilizando el matonaje, ¿no? Lastimosamente es de conocimiento de la prensa y del pueblo paseño que el señor Lucho Arce y el señor David Choquehuanca han ordenado a la policía boliviana de cercar la asamblea. Imagínense peor que una dictadura. Si hoy día no se aprueba la ley para las elecciones judiciales, los únicos responsables que hagan reacciones del pueblo boliviano va a ser la culpa del señor David Choquehuanca y del señor Lucho Arce. Si nos vamos a tener que crucificar aquí en las puertas de la vicepresidencia, lo vamos a hacer, ¿no? No vamos a sacar sangre. Vuelvo a decir, nosotros estamos en el derecho, en la legalidad. Nosotros estamos pidiendo el derecho que se promulgue y que se apruebe la ley para las elecciones judiciales. Ahora que el gobierno no quiere y que manda a sus matones, a sus funcionarios, agredir al pueblo boliviano, ahí quienes son los delincuentes es el gobierno. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir protestando porque está en la constitución política el Estado. Aquí estamos juntos con los hermanos del Alto, está el departamento de Santa Cruz, están algunos departamentos de Potosí, de Sucre. Entonces, allá como pueden ver la puerta, a partir de la tarde, si vemos que el panorama se pone dictador sigue del gobierno, nos vamos a poner ahí a crucificar nosotros y vamos a pedirle a la Asamblea Legislativa que pruebe de una vez las leyes para las elecciones judiciales. Bueno, sabemos que el protagonista de toda esta incertidumbre a nivel nacional es el inoperante, es el traidor del señor David Choquehuanca, pues no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!